¡Ay mamá! ¡Qué Dios que suena! ¡Vincha y mamá! ¡Y si la que me digas en la frente no a ver! ¡Vamos a Elsa! ¿Quién son los que están en la brecha? ¿Quién son los que están en la brecha? Jackie, Elías, Timón, ¿sí? ¿Quién son los que están en la brecha? ¡La que la que me da la derecha! ¡No hay la que enza! ¡No hay la que enza como una flechilleta! ¡Calle se entreguita! ¡Eh! Somos los callejeros, los que se escuchan en el mundo entero! ¡Si! Mi música es la brecha que aprende tu juego ¡No hay la que enza en la derecha prepara para traer! ¡La sal que yo pongo la pimienta! ¡Y los toquerías sueltos que es lo que los complementa! ¡Son tres sabores que te gustan a la mimienta! ¡Y esta noche con tu cuapos quiero fiesta! Quieren guasa guasa, frontean con nosotros ¡Decano los caballos que se quiten los otros! ¡Ya tú sabes mamá, poco con quien sea! ¡Elías, Jacky, Montu, Chamea! ¡Y yo vente pa' aquí! ¡Ya vengo con mi primo Jacky! ¡Los bailan, no hay el sexo y me pongo Javi! ¡Y mira cómo funciona esto! ¡Esta es el drapey! ¡Los hermanas, cada cual mejor que en algún palacio! ¡De esa noa, ella ha echado su cara! ¡Pepri que se puse como un paramellonora! ¡Y el monotero! ¡Y siquiera estoy vacando con el mitimitimititero! ¡Solidio callejero! ¡Se vino con la droga! ¡Mira cuando pade su boca! ¡Sigue detentado con la pala! ¡No estás sin la droga! ¡Pari con la risa y con la droga! ¡Fija en el respeto! ¡Pica con los bolas! ¡Ságanlo con el sucio de los otros! ¡Ságanlo con el sucio de los otros! ¡Trasumiendo que todas ellas! ¡Oye que te digo! ¡Ságanlo con el sucio de los otros! 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 ¿Quién es? Ya comenzó la tiradera, la de Madrid a Venezuela ¿Quién es? Si te enferma yo llena y la de Venezuela que suena ¿Quién es? Ya comenzó la tiradera, la de Madrid a Venezuela ¿Quién es? Si te enferma yo llena y la de Venezuela que suena ¿Quién son los que están en la brecha? ¿Quién es? Si... ¡Quién es? En marcha, deja de la derecha Con una brecha y la calle se entrelecha Se formó la gozabera, junto a las ambas suenas Báilalo y perea, cuenta con ruido y talerilla sin mochacha fea Vea, que como no penea, que no ponga las ondas suena Báilalo y perea, cuenta con ruido y talerilla sin mochacha fea Oye que rico, que rico suena Para la guerra y sangra, para no bailar el sal Oye, oye que rico, que rico suena Para la guerra y sangra, para no bailar el sal